Amigas y amigas, en esta ocasión nos acompaña Rafael Antún, es coordinador nacional del movimiento Pachacuti. Les comentábamos en la mañana que precisamente Pachacuti sostiene que el socialismo del siglo XXI no existe, a tiempo que oficialmente lanzó la recolección de firmas para oficializarse como movimiento político. Veamos la siguiente nota. Pachacuti desde el lunes se declara en Minga para la recolección de firmas y cumplir con el proceso de inscripción como movimiento. Ante el consejo electoral como manda la ley electoral o más conocida como código de la democracia. Pachacuti debe seguir vigente. En este país, si no lo cambiamos, no estamos contentos. El reglamento de la ley exige que las organizaciones políticas para su inscripción deben tener el respaldo del 1.5% del total del padrón electoral, que en 2009 llegaron a 10.500.000 votantes, es decir, deben recoger cerca de 160.000 firmas. Queremos invitarlas a los movimientos sociales y a todas las organizaciones a hacer la Minga para recoger la firma. Este trámite deben cumplir los partidos políticos o movimientos para que puedan terciar en futuras elecciones. Además, no desaprovecharon la oportunidad para criticar el proceso de revolución ciudadana que lo embandera el primer mandatario. Un Ecuador socialista, un gobierno del siglo XXI, un gobierno revolucionario, esa realidad no existe. En plena revolución vemos en nuestro país cómo se consolida el modelo económico neoliberal. En Quito, José Quispe, RTU, el canal de las noticias. ¿Es así, señor Antón? Buenos días. ¿Se está consolidando un modelo neoliberal en el país? Buenos días. En realidad, nosotros, como movimiento Pachacuti, que venimos desde las bases, vemos de que nuestras comunidades no tienen todavía servicios básicos. La salud preventiva no ha existido en esos cuatro años. No existe una reinversión económica para fomentar el empleo para la gente que requiere mantener su familia. En el Ecuador, por no existir una planificación adecuada en la salud y planificación familiar, muchos padres de familia tienen más de cinco hijos. Por lo tanto, al tener un salario básico insignificante, pero con los precios muy altos que se generan desde el Estado, entonces vemos de que al no existir esa solución de problemas reales de nuestra sociedad, ¿cómo nosotros podemos apreciar de que existe un socialismo? Que no educamos a nuestra gente para que piense, genere sus posibilidades, utilice los recursos naturales. Entonces, a ese nivel, vemos de que no existe tampoco revolución ciudadana, porque no se hace desde el gobierno la revolución. ¿Cuál es la alternativa, señor Antón Carlos Vera? ¿Ustedes se suman a la revocatoria que está promoviendo este activista político? Nosotros hemos pronunciado oficialmente de que no queremos desestabilizar las administraciones públicas. Hemos pasado mucho tiempo cambiando presidentes. Entonces, a ese nivel, nosotros estamos con las propuestas bien puntuales. ¿Cuáles son esas? Referente en que existan en este país leyes que permitan utilizar adecuadamente, entre todos los ecuatorianos, el agua. Pero, las tierras sean redistribuidas. Realmente lleguen a tener tierras los pobres, que están haciendo cordones de pobreza en las grandes ciudades. Si existen todavía espacios en el país para redistribuir adecuadamente las tierras. Si recordamos, en el 2008, cuando fue promulgada la constitución de la República del Ecuador, a nivel internacional hubo muchas menciones, incluso se decía que era una constitución, una carta política vanguardista, precisamente porque recogía los derechos de la naturaleza. ¿Esos derechos no están garantizados en el país, según ustedes? Realmente, ahora sabemos de que, inclusive, están poniendo la consulta popular, en que se defienda la vida de los animales. Estamos muy de acuerdo, pero no debía hacerse esa pregunta, porque está en la constitución. Hay que generar leyes a base de diálogos, a base de consensos, pero escribirlas y aprobarlas. Y el señor presidente no debe vetarlas totalmente, todas las propuestas que vienen desde las bases, simplemente porque se encapricha algún dirigente de la CONAI, y algún compañero de las bases, ya siendo perseguidos, criminalizados sus actividades en defensa de la vida. Algunos están encarcelados. Diremos de que existen más de 300 casos. ¿Cómo podemos entender de que existe una garantía de vida? Cuando existe un orden de exploración, de explotación, en el Palo Azul, en la zona Yasuní, el bloque armadillo. Entonces, ahí viven nuestra gente, están los compañeros, hermanos, que todavía no tienen contacto con nosotros. Entonces, hay un orden de despojarlos a ellos, dejarles sin tierras, dejarles sin casas. Entonces, no tenemos el plan de vida de ellos. No existe un plan de educación para ellos. No existe el plan de salud preventiva para ellos. ¿Cómo podemos nosotros creer de que las preguntas que nosotros iremos sí, mañana pueden ejecutarse con programas adecuados para que ellos vivan dignamente? ¿Usted, señor Antún, liderará esta recolección de firmas? Tienen que recolectar precisamente alrededor de 160 mil firmas. ¿Irá acompañada de una campaña contra el sí, por el sí o por el no en la consulta popular? Nosotros tenemos nuestro plan de gobierno, nuestra declaración de principios ideológicos, nuestros objetivos. Con ellos vamos a llegar hacia nuestras compañeras o compañeros, ciudadanos y ciudadanas que viven en las ciudades, que viven en los barrios, en las parroquias. Entendemos de que vivimos 14 nacionalidades, 18 pueblos. Por lo tanto, nosotros vamos a dar un mensaje de que queremos cambiar esta historia para nuestro futuro. Que exista realmente respeto, dignidad y trabajo para todos. Entonces, a ese nivel, nosotros vamos a llegar con ese mensaje de unidad en la diversidad. Eso es lo que nosotros siempre hemos luchado. A partir de 1996, cuando creamos Pachacuti, buscábamos el nombre y pensábamos que nuestro movimiento tenía que ser plurinacional. Entonces, hemos encaminado ese proceso y vamos a llegar con el mensaje de que todos nos invitamos para construir este Ecuador, un Ecuador plurinacional. Eso en cuanto a la recolección de firmas y en cuanto a su posición como movimiento político frente a la consulta popular planteada por el Ejecutivo. Nosotros vamos a llegar con censos, vamos a analizarles a profundidad. Tenemos las bases organizadas, respondemos a las comunidades, a los congresos, sus asambleas. Por lo tanto, nuestra Federación Interprovincial del Centro de Shuar tendrá la asamblea el día 29, 30 y 31 de este mes. Estamos organizando también la asamblea o el congreso de la CONAIE. Entonces, ahí vamos a conocer en forma específica para que entre todos, conociéndola bien, podamos dar un pronunciamiento oficial. Nosotros no adelantamos criterios muy unipersonales. Es decir, tienen que llegar a un consenso desde las bases para emitir un criterio oficial, digámoslo así. Pero, quisiéramos conocer, ¿ustedes están abiertos al diálogo con el gobierno? Nosotros siempre hemos estado con este pensamiento de no desestabilizar, no oponer por oponerse, pero al conocer de que realmente cada sábado y agastando los recursos económicos de nuestro país siempre ha existido, desde la Presidencia de la República, no posibilidad de diálogo. Por lo tanto, siempre confrontados al recibir mensajes de rechazo a nuestras posiciones, de nuestras propuestas, no se abre. Un pronunciamiento tan fácil que dice comúnmente el señor Presidente de la República. Toda la propuesta que venga de la CONAIE, señor Virgilio, señora asambleístas de Alianza País, no se incluye, no se da paso. Entonces, ese tipo de pronunciamientos son los que se alejan. No se permite en el Ecuador, entre todos, construir un Ecuador mejor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no existe democracia en el país? Nosotros hemos apreciado de que realmente la democracia quieren hacer a nivel del gobierno, pero no con el pueblo, no con las sociedades organizadas. Porque criminalizar los hechos que salen en defensa los estudiantes de la ley de educación. Salen los indígenas. Salimos el resto del país en reclamo de que no se suban los precios. Entonces, ese tipo de mandar a cerrar las puertas, a criminalizar y hacer persecución con los militares y con los policías, no hay democracia real en este país. Entonces, ¿cómo explicamos los altos índices de popularidad con los que goza el presidente Rafael Correa? Esto hay que entender de que el gobierno, utilizando los recursos de todos los ecuatorianos, en vez de utilizar en proyectos sociales para largo plazo, para lo que es salud preventiva, invertir en la infraestructura adecuada en todo el país, no solamente dos o tres, para decir de que realmente están haciendo una infraestructura, entregando equipos, capacitando a los maestros, pagar bien a los maestros, capacitarlos bien. No existe realmente. Lo que hacen es llegar con los bonos, con plan de vivienda. No quedan ni siquiera bien construidos. ¿Por qué tenemos que pensar en este país tan rico? En minas, en petróleo, en cobre, en madera, en banano, en camaraneras. Reitero, en el petróleo. Hay millones de dólares. Hay gente que nosotros podemos pensar, utilizar pequeños recursos para regararlos en bonos y tenerlos contentos a esa gente. De ahí decirles que realmente existe una popularidad. Pero preguntemos a la gente que está aquí en la ciudad, la gente que en este momento están ya siendo desalojados en Guayaquil, la gente que quiere vivir y están construyendo con guaduas, con maderitas simples para poder vivir dignamente allí, sin recurrir a pedir nada al presidente de la República. Pero, ¿qué vemos? Con los militares, con la maquinaria pesada, destruyendo esas casitas. Eso es lo que nosotros reclamamos, que no debe existir ese maltrato en este país. ¿Cómo va a ser socialista uno que manda a tumbar una casita que tiene tres o cuatro hijos, un padre de familia y exige prácticamente vivir en ese lugar? Eso es lo que reclamamos como Pachacuti. Señor Antón, muchísimas gracias por sus reflexiones. Es la posición del movimiento Pachacuti que insistimos, ayer hizo el lanzamiento oficial de la recolección de firmas, tendrá que recoger aproximadamente 160 mil firmas correspondientes al 1.5% del padrón electoral. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Recuerden que al volver estará Vanessa Pileyevic.